Aquí vamos, si no acaba de acabar el camino ancho, y empezamos por sendero rumbo hacia el Mauco. Esperemos que este sea el sendero correcto y no los perdamos. Bueno, aquí estoy, me he perdido un poquito el camino, ando inspeccionando, viendo por donde voy a seguir avanzando, que estamos metidos en la quebrada, pero creo que aquí ya he recuperado el sendero, esperemos que este sea el definitivo. Ahora vamos bajando un poco para ir a buscar la nur y las mochilas, para poder seguir avanzando. Aquí les voy a dar algo, un color apico, más o menos. Allá es donde tenemos, más o menos tenemos que llegar, una hermosa vista. Aquí vamos a empezar a bajar a buscar a Nuria. Aquí hemos llegado a una pequeña vertiente, donde nos vamos a hacer una mojadera con Nuria aquí, para seguir el camino. Está, pero, excelente el sendero. Fenomenal, mucho mejor que ese, por probable. Y vemos a Nuria como se caiga su mojadera en esa agua. Mira cómo se miraba. Casi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí vemos Anuri escalando Ya nos queda muy poco para llegar arriba ya Al menos donde está el campamento Ahí sí podemos apreciar un poquito la... Allá donde estamos, tenemos que llegar Estamos casi listos Bien, aquí hemos llegado Al campamento base Se puede ver A los pies del Mauco Acabamos de llegar Con unos poquitos Cosas imprevistos en el camino Nos perdimos Se nos perdía la ruta Pero aquí estamos Ahí vemos a Anuri recogiendo un poquito de leña Para tener que hacer fuego Y tomar un rico tecito Y yo Y yo voy a ir a ver si hay agüita Por ahí Ahí tenemos Ahí tenemos Una pequeña paronápica ya Mañana Esperemos la puesta de sol de arriba del Mauco Aquí estamos A los pies del Mauco Acabamos de tomar el desayunito Después de haber dormido una noche Adolorido Cansado 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 Aquí estamos escuchando musiquita Con el taponcito de pum Una tortillita Una tortillita, mire Sí Calentamos agüita, tecito El único problema El único problema es que estamos sin agua Porque la vertiente está seca Tenemos Queda esa botellita que está ahí Que se ve ahí Más dos lisos de agua que tenemos ancho Que es todo lo que tenemos para hoy día y mañana Estamos Estamos en zona seca Cuidando lo que tenemos Ahí vamos a ver qué es lo que hacemos Si bajamos hoy día no nos volvemos sino mañana Pero nos queda media botellita de pisco sour Una botellita de ron sour En el sol guardadita Con eso los vamos a hidratar El resto es para tomarte cocinando Ya va bailando ¿El esterio? Pero anoche una tranquilidad pero Inigualable Un relajo Un viento que corrió anoche que parecía temporal Pensamos que iba a parecer nublado hoy día Pero estamos bien Me quedaría aquí toda la semana Hasta el próximo año Si no fuera por el agua Podrían Don José ¿Por qué no nos manda el camión al Giva acá Ricardo a dejar un poquito de agua por favor? Jajaja Jajaja Bueno De ahí después les cuento más Patas minutos de Maggi Patas instantáneas Especiales para camping No pesan nada Aquí estamos Comiendo pastitas con sabor a carne Estas son con sabor a pollos Y son para mañana No ocupan nada de agua Se los recomiendo Yuuu Jajaja Miren exquisita Recuperadoras de energía No se lo pierda Aproveche Perfecto Y bienitas Prácticas para llegar Aquí estamos Ricas Deliciosas Estamos almorzando aquí unas pastitas Ricas Juntarlas en el fiesto Después de la tarde Y por 5 de la tarde Vamos a subir allá Al Mau A esperar la Cuesta del Sol Ahí Les vamos a mostrar lindas imágenes De la Cuesta del Sol Hay un video y unas pocas imágenes Para que las puedan apreciar Por el momento vamos a seguir comiendo Patitas Y ahí nos vamos a comer un rico Y un galón Duraznito en conserva No se puede perder nada aquí Aprovechen Aprovechar Aquí nos dejo Porque de ahí nos vamos a dormir Y una rica siesta Nos levantamos Nos desayuno Caminamos Dormimos Nos levantamos Almorzamos Dormimos ¡Eso es nuestra Vida! Y aquí nos vamos Yendo rumbo Al alto del Mauco a esperar la puesta de sol ahí vemos a Nuri llevando algunas cositas para arriba allá allá están a ese es donde tenemos que llegar allá aquí ya estamos ya a unos pasos del Mauco de la cima del Mauco ahí vemos a Nuri subiendo por un caminito lleno de rocas, piedras sueltas, un poco complicado pero ya nos falta muy poco ahí está ahí está la cima ahí es donde tenemos que llegar ahí vemos a Nuri, parece una araña subiendo mire como escala por aquí hay que subir ahí vemos a Nuri haciendo cima llegando allá a la cumbre del Mauco mire, mire como es cara se perdió eso es ahí estamos ahí vamos al pato llegando a Nuri llegando a la cima como siempre como cañaña pero que le vamos a hacer ahí está cómo llega este ferry bien pero nos están esperando arriba ya a ver, quién nos está esperando pero ojo al charque y por si acaso cae uno no los veo pero ahí están me veo yo aquí estamos en la cima del Mauco ahí estamos viendo el Valle Curagay ahí ahí estamos viendo lamentablemente el incendio que se está produciendo allá arriba en la Aurora ahí estamos haciendo una vista panorámica en el sector de La Viña para el lado de Alhue todas esas partes allá allá está el Valle de Caren funde Caren acá estamos mirando hacia el sector de de Lampa aquí Quilpue Guilhermán a esos lados ahí estamos mirando al lado de Viña ahí estaríamos viendo de aquí el lago Cañuela sector del Paraíso ahí Casablanca para el lado de la costa allá vemos brillar el mar ya estamos viendo brillar el mar impresionante la vista aquí ahí tenemos el tranque que está a la salida del túnel Zapata allá se divisa un poco la cuesta allá tenemos sector María Pinto Guaracaldo se divisa de aquí arriba ahí estamos llegamos aquí y ahí tenemos una placa recordatoria subida subida 18 de abril del 2003 Cerro Mauco Juan Ovalle Luis Maldonado José Pinto Miguel Pinto Javier Pinto Franco Zúñiga José Iván Pinto Guillermo Maldonado Francisco Javier Pinto Dios es amor o sea familia Pinto mi nombre es Marcelo sin requerimiento y me quedo hasta el final del operativo con las necesidades correspondientes al cambio igualmente gracias Marcelo Charle Coté de Suboctro Sierra Sierra entonces por la comuna de Macuy con tu permiso este es Sierra de Corromeda en Sistenidad General buenas tardes ahí estamos viendo la puesta del sol una hermosa vista lamentablemente está cubierto el mar con nubes pero igual la vista es preciosa ahí se ve perfectamente la línea del horizonte pero como que fueran las nubes fueran aquí más adentro ya no estaría como más o menos despejado por lo que estoy viendo yo creo que mañana vamos a hacer tapado neblina porque se está acercando hacia acá la nubosidad pero se ve preciosa si ustedes pueden sentir ese zumbido son los famosos tanitos que nos han dejado tranquilos todo el día ahí está la puesta del sol ahí vemos ya que el sol ya se nos está escondiendo en la línea del horizonte tenemos la mitad del sol tenemos la mitad del sol no más y el famosito zumbido de los tadanitos ahí tenemos y la mitad de la dirección y cadaarea 10 y es muy buena 6 son las 7 y tenemos la de todo Por ahí vemos a Nuri observando el horizonte, me dice que me apure. Y se va a acabar la puesta del sol. Allá está. Ahí dejamos para que vean los últimos segundos del sol escondiéndose allá en el mar. Ya no queda nada. Se nos está escondiendo el sol. Se nos va. Se nos va. Se nos va. Aquí voy a dejar invitados a todos los aritos que quieran hacer un trekking para acá, aquí el sector del Mauco, en Curacay, para que vengan. Les estoy mostrando, filmando este video para que puedan ver. Y también al personal municipal, a Don José. Estoy dispuesto para cualquier día que hagamos un viajecito al Mauco. No problem. Por ahí se están viendo las nubes que se están acercando también acá. Muy pronto van a llegar a donde estamos. Bien. Se nos fue el solcito, así que aquí vamos a cortar la filmación. Aquí vamos emprendiendo el descenso del Mauco hacia el campamento. Ahí vemos a Nuri que lleva a la delantera. Vamos bajando por aquí por el senterito que está más o menos repa loco. Por ahí vemos a Nuri metiéndose en la selva. Y por aquí ya creo que estamos pasando por senderos que no habíamos pasado ya. Bien. Aquí vemos a Nuri con cara de cansada. Nos hemos perdido del camino. Pero ya estamos casi llegando abajo allá, sí. Sin preocupación. El único problema aquí tenemos dos litros de agua y venimos muertos de sed. Que yo creo que los vamos a tomar ahora con un juguito. Ya creo. Así que aquí seguimos caminando. Ya aquí hemos llegado al campamento. Habíamos pasado de largo, como en 10 metros más abajo. Estamos metidos en muchos bosques nativos aquí. No los podíamos orientar. Hijo, es como en las películas. De verdad que sí. Que es como en las películas. No te la doy. No te la doy. Pero ya hemos llegado allá. Ahí tenemos nuestra carpita allá. Jajajaja. Mucha, mucha, mucha. Ahí la vemos. Creo que no se cortó las uñas, por eso le molesta. Han cortado dentro de la... ...y cerro. ¿Puedo ver aquí? 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 Gracias por ver el video